La selección femenina de Costa Rica enfrentará este jueves a la tetracampeona mundial de Estados Unidos por las semifinales del premundial. La tricolor disputará este juego ya clasificada al Mundial de Australia-Nueva Zelanda. Aunque en la cancha son 11 jugadoras contra otras 11, las condiciones fuera de esta no son las mismas e incluso son muy desiguales, que influyen a la hora del encuentro contra estas selecciones. Las estadounidenses se dedican completamente al fútbol y tienen un salario acorde, a diferencia de quienes juegan el Campeonato Nacional de Costa Rica. Además, inician en el deporte mucho antes que las costarricenses, que en promedio lo hacen a los 11 o 12 años e incluso a los 14 años. A las mujeres que quieran jugar fútbol en los Estados Unidos, se les debe garantizar el mismo acceso y herramientas para practicarlo como infraestructura. Es un tema de recursos, es un tema de infraestructura, es un tema incluso de formación deportiva a nivel de cultura, y, evidentemente, si le preguntamos a nuestras jugadoras a qué edad iniciaron a jugar fútbol con sus compañeras, van a pasar los 12, 13, 14 años. Si preguntamos en la acera del frente, pues va a ser mucho antes. Mejor manera de intentar mejorar que enfrentar una vez más a las mejores. Nosotras, evidentemente, somos muy conscientes del equipo que vamos a enfrentar. Lo hemos enfrentado en muchas ocasiones, en los últimos ocho años, en partidos amistosos, en preolímpicos. Pese a estos factores, que sí pueden determinar un encuentro de fútbol femenino, las costarricenses aseguran tener la convicción de realizar un buen juego y tratar de contener la potencia de Estados Unidos. Sí, todas ellas se dedican a esto 100%. Obviamente, en Costa Rica sí, hace falta la profesionalización del fútbol, que podamos vivir de ello para tener el descanso adecuado, etcétera, etcétera, que ya todos sabemos. Pero nosotras estamos pensando en mañana. Si estamos acá es porque tenemos la calidad para estar acá y esperamos competir de buena manera. Quienes superen las semifinales de este torneo pasarán a la final y la selección que se corone campeona irá a los Juegos Olímpicos de París 2024. Los equipos que no avancen disputarán el tercer lugar. Quien lo obtenga jugará otro encuentro con la subcampeona del premundial. Y si gana, obtendrá su boleto a la cita olímpica. El partido de la nacional se realizará este jueves a las 5 de la tarde y puede ser visto por ESPN.